Me interesa, perdónenme esta dirección, pero me encanta contarlo y compartirlo porque creo que es un homenaje al maestro. Él estuvo inédito durante 30 años. Como él era juez y después fue camarista, él consideraba que los jueces no tenían que tener ningún tipo de benedidad pública ni nada. Era un hombre de derecho, que le consultó. Y durante 30 años él no se llamó a silencio, escribía y guardaba sus libros, su manuscrito en una caja fuerte que tenía en el juzgado. Pero durante 30 años no publicó nada. ¿Estaba todo ahí? Nada, solamente publicaba cada tanto algún artículo que mandaba al diario La Nación. Él fue columnista de La Nación entre 1925-1926 hasta que murió en 2002. Fue uno de los más longevos columnistas de La Nación. Y entonces, en el año 67, 30 años después, Bernardo Berlvisky lo convenció. En esa época, don Bernardo Berlvisky se había hecho muy conocido porque había escrito una novela que fue una novela central de los años 60. Villa Miseria también es América, la gran novela de don Bernardo. Y él era un escritor muy importante, entonces lo conocía, era su amigo, lo invita y lo hizo publicar en Pai 2, que era una joven editorial entonces que venía con mucho impulso. ¿Cómo aceptó? Y supongo por el amigo, me imagino que Berlvisky lo convenció. Entonces publicó tres novelas en Pai 2. Opelov, Stauffel y Lapotra. Y entonces, no sé por qué un día le pidieron la cuarta y él dijo que no, que se había repetido que ese no era apropiado para un juez que le viniera a hacer entrevistas ni ese tipo de cosas y que él no... Fueron las seis únicos libros que se publicaron hasta hace poco tiempo que empezó a ser publicado después de muerto. Debo decir que yo he tenido algo que ver con esto porque con los años yo soy buen amigo de Monique, que es su hija, y su hija es heredera, y hace unos años ella me pidió que le ayudara a recuperar la obra de Don Juan. Y comenzamos en el exterior, comenzamos en Alemania, en Holanda, en Francia. Hay varias ediciones con trabajos críticos míos, en distintas lenguas y demás. Y después la puse en contacto con una agencia literaria importante que es la que hoy está manejando todo eso en la Argentina. Así que esta es la historia del maestro, del querido maestro de Monique. Yo te pregunté por él porque cuando leí que era... Me había encantado conocerlo, no llegué. Era fácil. Aparentemente era un personaje fuera de serie. Y hiciste amigo de Juan, porque también... ¿Cómo?